El psicólogo Eric Danilo Reyes afirma que a pesar de los esfuerzos que se han venido realizando por muchos años, ha sido difícil que haya una reducción en los embarazos en adolescentes, y este viene a generar efectos tanto en la joven como en su pareja. Mira, los problemas son incalculables, es decir, no podemos medir todo el efecto que puede tener el embarazo adolescente. Pero a lo inmediato lo primero que les genera es un conflicto interno, y muchas de las muchachas que tienen un embarazo adolescente por las razones, porque el papá se va a dar cuenta, porque la mamá se va a dar cuenta, porque no tienen dinero, porque el papá no se hace responsable, o porque ellas mismas tienen temor del embarazo mismo, piensan en el aborto inmediatamente. Entonces digamos que ahí empiezan una serie de argumentos filosóficos, religiosos, sociales, familiares, porque ahí hay un conflicto interno. Después además hay una afectación directa, digamos, no por el embarazo, sino por esa misma situación, por la presión social, por la presión que siente la muchacha en el autoestima. Puede haber ansiedad, depresión, problemas de autoestima. Hay una serie de... es un cóctel que se le presenta de complicaciones, sin meter, digamos, las complicaciones a futuro. Es decir, sabemos que se hace un poco jocoso el tema cuando tú ves en Facebook que dicen que le dejaste la bendición a tu mamá, pero eso significa que una parte de tu vida fue truncada, una parte de tu vida fue cambiada, transformada. Entonces por mucho que estemos contentos, por supuesto que todos amamos a los niños, todos amamos a nuestros hijos, pero sin lugar a dudas, digamos, para esta chica, para este chico, pero mayoritariamente, insisto, para la chica, ya, digamos, va a ser más difícil. Reyes también se refirió al incremento de la violencia intrafamiliar. Muchas de las situaciones en las que las mujeres están en dependencia de su marido es porque ellas se sometieron a ese machismo y ese machismo es el que hace que ella no tenga una red de apoyo, no se haya terminado de formar, no tenga un negocio, no tenga algo de qué sobrevivir y obviamente eso facilita la dependencia a una situación de violencia. Entonces como puedes ver hay todo un sistema que de alguna manera favorece que ya desde el embarazo adolescente empezas a crear una circunstancia que te impide a ti, digamos, desarrollarte como persona y alcanzar. Noticias 12, Darlen Tellez.